La gastritis en su padecimiento causado por múltiples motivos, entre ellos está el consumo excesivo de alcohol, ciertos medicamentos, la inadecuada alimentación e incluso es ocasionada por una bacteria llamada Helicobacter pylori. Es muy importante definir qué es la palabra gastritis. La palabra gastritis significa un trastorno inflamatorio de la mucosa gástrica, ¿cierto? ¿Qué es la mucosa gástrica? Todo lo que envuelve esa parte anatómica del estómago que es una bolsita. El médico hace una evaluación semiológica, ¿qué quiere decir eso? Un examen físico. Ese examen físico va dirigido también a lo que el paciente me está diciendo a mí. ¿Cuál es el diagnóstico de gastritis? El diagnóstico de gastritis lo da una endoscopia. Varios estudios han determinado que el 80% de la población colombiana se está acostumbrando a convivir con enfermedades digestivas como lo de la gastritis y esto no es nada sano. Preste atención a los signos de alarmas a través de los cuales su cuerpo le habla. Los signos de alarma son dolor en la boca del estómago, ¿cierto? En esta zona específicamente. Ardor en la boca o agriera al acostarse. Ya en ese caso estamos generando no solamente una gastritis sino también un reflujo gastroesofágico. Y por otro lado el famoso vómito con sangre. Consultar con el profesional para identificar si padece de gastritis y qué es la causa, ya que depende del motivo de este malestar también será el tratamiento que usted deberá recibir. Lo más importante es siempre que presenten una gastritis, siempre que presenten alguna alteración, sea en los síntomas o sea en la forma en que tienen su día a día, porque también la forma en que uno se alimenta tiene que ver con la gastritis, lo más importante es dirigirse al médico, hacer una valoración de los síntomas más el examen físico del profesional para poder determinar un tratamiento y evitar complicaciones a futuro.